hola a todos como están bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y el día de hoy te trago la receta de una lasaña cordón blue que es muy sencilla de hacer y para eso necesitamos los siguientes ingredientes para esta receta vamos a necesitar obviamente milanesas de pollo o bien pechugas sin hueso corta fileteadas son aproximadamente de 6 a 8 milanesas súper delgaditas las cuales vamos a empanizar como siempre lo hacemos lo único es que a la harina de trigo le vamos a agregar sal pimienta también le vamos a agregar media cucharadita de sal de ajo así como también media cucharadita de orégano y vamos a mezclar perfectamente bien esto es para que le dé un sabor mucho más rico y vamos a hacer el procedimiento de siempre es decir vamos a pasar las milanesas por la harina luego por el huevo por último el pan molibdo y las vamos a poner a freír como siempre lo hacemos y las vamos a reservar algo muy importante no las pongas en una servilleta de papel porque lo que hace es que el empanizado se separa vamos a dejarla sobre una rejilla o bien extendidas en un plato lo suficientemente amplio o una charola para esta receta vamos a necesitar una salsa alfredo la cual vamos a elaborar de la siguiente manera en una ollita lo suficientemente amplia y honda vamos a colocar dos cucharadas de aceite de oliva con dos cucharadas de mantequilla y vamos a esperar que éstas se derritan todo a fuego bajo de preferencia ok ya que se hayan derretido vamos a agregar dos dientes de ajo finamente picado algo muy importante no se te debe de quemar el diente de ajo porque si no la salsa va a quedar con mucho sabor a ajo a mí me pasó me pasó en esta ocasión y me ha pasado otras anteriores así que te recomiendo que sea a fuego bajo solamente para que se dore un poquito en los dientes de ajo vamos a agregar sal y pimienta muy importante y ya que esté doradito o que haya cambiado de color el diente de ajo vamos a agregar dos tazas de crema de leche o media crema en el supermercado nos venden las cajitas de 250 mililitros vamos a agregar dos de éstas ok 6 crema de leche o media crema ya que las hayamos agregado vamos a mezclar perfectamente bien con el resto de los ingredientes que se quede muy bien impregnada o revuelta más que nada con la mantequilla el aceite de oliva los dientes de ajo o sea todos los ingredientes agregamos anteriormente ya que lo mezclamos vamos a agregar el primer queso que lleva y es media taza de queso parmesano rallado este es el que te venden en un botecito si consigues queso parmesano fresco rallado mucho mejor aunque si es un poquito más caro sino bueno vamos a utilizar el de botecito vamos a mezclar perfectamente bien y vamos a esperar que rompa en hervor ojo sin dejar de mover y todo a fuego bajo ya que rompa en hervor vamos a agregar el siguiente queso que es queso mozzarella y vamos a necesitar tres cuartos de taza de queso mozzarella yo conseguí este que es un poquito más como que en grumitos no tanto super rallado si se funde pero como que quedan unos grumitos muy finos ok vamos a empezar a mezclar y vamos a estar cocinando hasta que se funda completamente todo a fuego bajo sin dejar de mover te repito este queso si dejo unos grumitos muy pequeñitos si consigues de otra marca bueno hasta que se funda completamente ya que se fundió en mi caso quedó hasta ahí vamos a apagar el fuego y vamos a reservar un momento y vamos a poner a cocer la lasaña al momento que tú estés haciendo la salsa alfredo te recomiendo que pongas agua a hervir y ya con la ropa en hervor empieces a meter las hojas de lasaña esto es para que la salsa no se nos espese de más ok yo en este caso ya tenía el agua hirviendo metes la lasaña y las dejas aproximadamente de 5 a 8 minutos las hojas yo voy metiendo de 6 en 6 más o menos yo utilizo de 3 a 4 hojas de lasaña por capa ok ya que estén cocidas las primeras 4 o 6 en el fondo del refractario vamos a colocar una capita de nuestra salsa alfredo como puedes ver se ven los grumitos del queso mozarella que yo utilicé y encima sobre esta capa vamos a ir colocando nuestra lasaña ok son de 3 a 4 hojas ya que las tenemos sobre estas vamos a colocar nuestras milanesas ok las vamos a ir acomodando puedes partirlas a la mitad ok o bien ponerlas en vertical o sea partirlas en vertical ponerlas como que en tiritas también y vamos a colocar también lo que es el jamón como cuando haces la pechuga cordón blue bueno vamos a colocar una capa de jamón y una capa de queso manchego yo estoy utilizando el queso manchego en rebanadas tú lo que puedes hacer también es utilizar el queso manchego rallado ya que tenemos esta capita de la pechuga de pollo empanizada el jamón y el queso manchego vamos a colocar una capita muy muy pequeña la vamos a extender perfectamente bien de nuestra salsa alfredo y repetimos la operación colocamos una capa de lasaña una capa sobre la capa de lasaña vamos a colocar una capita de nuestra salsa alfredo luego vamos a colocar milanesa jamón queso de nuevo una capita de salsa alfredo luego una capita de lasaña terminamos con una capa de salsa alfredo y por último queso mozzarella rallado suficiente queso mozzarella para que se derrita súper rico ya que lo tenemos vamos a precalentar nuestro horno a temperatura de 180 grados centígrados durante 10 minutos y posteriormente vamos a meter nuestro refractario de lasaña a hornear durante 25 minutos a la misma temperatura esto es para que los quesos se gratinen la salsita se haga mucho más líquida y se y se impregne el sabor de la salsa y de los quesos en nuestras nuestra lasaña y también en lo que es la pechuga de pollo empanizada ok y ya con esto tenemos nuestra lasaña a la cordón blue lista se ve de esta manera súper derretido el queso y ya está lista para disfrutar en compañía de la familia y así es como queda nuestra lasaña cordón blue la verdad queda súper súper rica si te recomiendo que la lasaña esté bien cocida que esté cocida la pasta porque muchas veces la ponemos así nada más y te puede quedar dura algunas marcas en la caja te dice que ya viene precocida pero yo te sugiero que mejor la pongas a coser unos 5 8 minutos que esté suavecita para poderla colocar en el refractario al momento de disfrutar este platillo es delicioso se conjuga la pasta con el cordón blue que regularmente conocemos aunque en esta ocasión lo tenemos en casa es una receta muy llenadora la cantidad de alimentos que te edita alcanza perfectamente bien para seis personas obviamente teniendo una guarnición que yo siempre te sugiero que cuando es pasta cuando es un platillo tan sustancioso lo mejor es acompañarlo con una ensalada una ensalada verde no esté una otra pasta o algo así no una ensalada verde para que puede equilibrar los alimentos espero que te haya gustado esta receta si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales como siempre recuerda que en la cajita de información te voy a dejar el listado de todos los ingredientes que utilicé no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te dice cada vez que hay un vídeo nuevo muchísimas gracias por verme les mando mucho mucho muchos besos y nos vemos en la próxima bye